Hola, buenas, mi nombre es Antonio Alejandro García Conejo y voy a estar en Aurel Televisión en diferentes programas, hablando sobre mi deporte, mis logros deportivos y mi especialidad. Y bueno, yo soy varias veces componente de la selección española junior y cadete de lucha grappling, segundo del mundo en el mundial de grappling de 2019 en la categoría junior, también quedé tercero en la misma modalidad pero con kimono, que es grappling jeep, en el año 2018 quedé cadete, en el mundial de grappling también quedé tercero. Y bueno, voy a hablar en este programa sobre mi deporte y mi especialidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!